Muy buenas a todos Pues mira, os quería enseñar un pequeño truco de Halo 4 Bueno, más que truco, escondite Ahora lo veréis Pues a ver, aquí hay una piedra, lo que pasa es que queda como bastante oscura y aquí hay un poco de rampa, la moción sería saltar hasta aquí, ¿vale? Y una vez aquí, pues, quedas bastante escondido y puedes joder bastante el personal sobre todo a los guiris, que se os gusta Y nada, pues eso Que lo disfrutéis, lo aprovechéis Y venga, un saludo, nos vemos